¿Cómo están mis amigos de YouTube? En esta ocasión me dirijo hacia Home Depot porque déjenme decirles que el tanque de agua caliente de un piso de mi casa se ha arruinado. Entonces aquí estoy llegando a Home Depot y vamos a ver si lo cambiamos. Es un tanque de agua eléctrico, es decir, usa electricidad para calentar el agua. Entonces voy a cambiarlo amigos y por primera vez voy a usar mi herramienta nueva que compré que es la ProPress. A ver cómo funciona y pues si están interesados en aprender quédense al final del video y nos vemos en un segundo. Bueno amigos pues ya tengo el nuevo tanque aquí, déjenme decirles que esta es mi casa. Si ven electric water heater, es de 40 galones, mide 48 pulgadas y media y el que voy a cambiar es este. Yo tengo una casa de tres niveles y allá está uno, dos y el otro está allá al fondo. Entonces la inquilina que tengo en el primer piso me ha estado diciendo que su agua caliente ha disminuido demasiado y yo vine a revisar y vean, está liqueando dentro de ese óxido. Incluso aquí está ya está ahí mojado y con óxido y esto es un tanque de agua caliente y electricidad. Entonces si ven el compartimiento eléctrico es muy peligroso porque ya tiene agua y óxido. Entonces no hay que esperar tanto, hay que cambiarlo inmediatamente, ¿me entiendes? Entonces si ven es de 40 galones también. El voltaje es de 240 o 208. Y la altura, pues la altura me imagino que es la misma. Me imagino yo, no encontré ninguna información aquí de la altura, pero creo que casi todos son de la misma altura. Ok, pues ya tengo aquí mi manguera. Lo primero que vamos a hacer, vamos a apagar el agua, este es el supply. Vamos a apagar y después obviamente la electricidad. Vamos a sacar un detector de electricidad. Que va a ser este. Ahorita hay electricidad, solo vamos a verificar. Si ven la que viene aquí, la seguimos y allá está el cable arriba. Si ven, hay electricidad ahorita. Entonces la vamos a cortar. Este es el primer piso, piso 1. Y pues aquí dice, miren, water heater, estreita amperes. Vamos a, ahorita está en la posición de encendido. Vamos a apagar. Está apagado. Vamos a verificar nuevamente. Si ven, no hay electricidad ya. Ok. Estamos, ya podemos trabajar seguros. Pues bien amigos, lo que quiero hacer en primer lugar es, quiero re-usar este, porque este vale como 30 dólares y este vale como 12. Aquí me ahorro un total de 50 dólares y como voy a hacer la ProPress, le voy a cortar aquí. Y obviamente voy a limpiar un poquito esto, lo voy a cortar aquí. ¿Me entienden? Por aquí ya no quiero re-usar este, no? Esto sí lo voy a re-utilizar y vamos a cortar aquí arriba. Y, pero esto estoy viendo que no me va a dejar sacarlo el, esta válvula. Voy a probar a sacar esta válvula, pero primero lo vamos a drenar. Ok amigos, pues como pueden ver ya conecté mi manguera. La pompa. A estas pompas hay que echarles agua antes de encenderlas para que no se jode el motor, ok? Y ya la corrí hacia afuera, ahí. Vamos a, a drenarlo. Vamos a, ya está cerrado el supply, la electricidad está, está apagada. Ahora vamos a abrir aquí. Vamos a abrir ahí. Creo que ya está abierta, ok? Vamos a encender la punta. Vamos a conectar. Vamos a encender la punta de la punta de la punta de la punta de la punta. Vamos a conectar. Bueno amigos, pues no me estaba saliendo nada de agua. Lo que hice es que le quité el vacuum breaker. Porque estaba haciendo succión, entonces así no les va a salir agua. Y ahora vean. Ya está saliendo el agua. Estoy drenando ya. Ok, luego termine de drenar y ya regresamos. Vamos a conectar la punta. Vamos a conectar la punta de la punta de la punta. un poco más miren amigos que peligroso, estaba lleno de corrupción y con electricidad 240i esto puede ser un corto muy grande o incendio hay que tener en cuenta eso vamos a ver que estamos teniendo responsabilidad ya 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 bueno amigos voy a preparar donde voy a hacer las uniones voy a tratar de hacerlas aquí con Ahí está uno. Ahí está el otro. Vamos a sacar este bad boy. Lo que voy a hacer es voy a tratar de reutilizar este. Aquel no, pero este sí. Pero lo que yo veo. Bueno, este sí sale, creo. Este sí lo voy a poder sacar. Esta la vamos a reutilizar para el nuevo. Vamos a reutilizar este. Pero si se fijan, me estorba la bálvula. ¡Vamos a reutilizar! ¡Vamos a reutilizar! ¡Vamos a reutilizar! vamos a sacar este pero bueno esto lo vamos a poner a un lado ahorita vamos a colocar el nuevo mejor ok para poder usar el otro fitting voy a tener que quitar esta válvula también ok amigos ya le removimos recuerden donde esta el vacuum breaker va en el agua helada ok y esta cinta va bien apretada tres vueltas a cuatro y yo ah 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 esto es muy importante meterle además de que es lubricante no permite que agarre corrosión en un futuro se le pone el tape más 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 y 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 cuando se usa a propres tienen que usar este para quitar las orillas también se le marca y miren tiene que ser casi un poquito más de una media pulgada y 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 vamos a usar este juguetito amigos vamos a encenderla no sé si estamos enfocando bien y 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 esta la otra ya me está dando si ok ok esta es vamos a poner la otra aquí ok 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 ya estamos 1 2 3 4 5 sin soldar ahora vamos a poner el vacuum breaker quien seca lo dice ya voy a bajar ya voy a bajar se nos falta poner el vacuum breaker amigos come on si se fijaron si se fijaron que fácil es con el propress rápido ok 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 vamos a ir llenándolo ya abriendo la válvula abriendo la válvula para que le salga el aire ya estamos llenándolo ya estamos llenándolo solo falta conectar la electricidad y ya si ven que fácil es hacerlo con el propress se ahorra mucho tiempo uno que amigos en realidad no importa cómo lo conecten porque las dos líneas traen traen 120 voltios al ground si lo vamos a conectar al ground a vean 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 sí de allá vean vean normalmente no me gusta a ver los cables así pero a veces es Más seguro Porque Para que no se vayan a desconectar Ok Ahí está Y Con la cinta Acuérdense que es 240 Hay que asegurarles Poniéndole cinta De electricista Porque no queremos Que ocasionar un corte eléctrico Ahora Estos dos de igual forma Bien apretados Con cintita eléctrica Ok Esto les puede prevenir Problemas al futuro Ok Ahora lo vamos a colocar Un placer ¿Está bien? ¡Bien! ¡Suscríbete! Vamos a echar el breaker a andar, a ver si no es el bien corto. ¡Ay, ay, ay! Ok, vamos a darle una limpiadita a nuestro trapo. Si ven, el tanque ya está lleno, no hay derrames. Usamos la herramienta que les hice un vídeo la otra vez de la que había comprado, si se fijan. Reutilizamos estos fittings porque para ahorrarnos, este vale 30 dólares el vacuum breaker. Este vale como 15, entonces ahí son casi 50 dólares. Y solo hicimos dos uniones. Y bueno, tres con el ProPress, que aquí lo tengo esta máquina, me encanta. No tienen que usar la torcha, si ven, súper súper. Y pues ya, vamos a tirar el breaker para que los inquilinos ya tengan su agua. Ahí está. Ahí está. No se disparó. Ya debería de, de empezar a, a calentar. Pues sobre todo amigos, no hay cortos circuitos. No hay derrames. Si ven la ProPress, es una herramienta súper, súper. Está capacitada para 50 años de duración. Increíble. Ok, sin más preámbulos. Espero les gusten mis vídeos, les den like, suscríbanse, denle a las notificaciones. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!